Buenos días, estoy presentándoles el día de hoy una mariposa bastante poco frecuente y además cuyo comportamiento la hace muy difícil de fotografiar o grabar. Esta es una reconstrucción y ampliación de la mariposa tomada a partir de este video. Aquí pueden ver ustedes el tamaño tomado desde una altura de un metro aproximadamente de altura. La mariposa es extremadamente nerviosa, le gusta posarse sobre el terreno arenoso, saturado de minerales, muy caliente y es extremadamente pequeña. Estamos hablando de una mariposa que es probablemente no más grande que la uña de una mano. Aquí tenemos a la mariposa a media velocidad y podemos ver, podemos apreciar los dos colores que conforman la superficie de sus alas, bordes negros. Y hacia el centro, hacia el centro de la mariposa, un color ligeramente entre anaranjado y amarillo fuerte. Aquí podemos ver nuevamente el revoloteo de la mariposa a media velocidad. No colocamos una velocidad más baja para no aburrir a nuestros espectadores. Aquí nuevamente regresamos a velocidad normal y ustedes pueden ver cómo nos interesamos porque pudiéramos filmar esta mariposa. Tuvimos mucha suerte de poder hacerlo. La curiosidad me movió para revisar mi biblioteca de fotos de mariposas y encontré estas como muy parecidas. Todas son colias del grupo de las Piedridas. Y puedo ver que, según la opinión de algunos, la colias meadi se parece mucho. Aunque las fotos de mi biblioteca son bastante malas. Y de por sí las tuve que retocar un poco para que se vieran mejor. Ahora les estoy presentando acá algunos congelamientos de imagen a partir del breve video que les he presentado. Y podemos volver a apreciar las tonalidades de la mariposa. La gran dificultad es que como la mariposa es extremadamente pequeña y la resolución de la cámara tiene un límite, los detalles de este tipo de organismos tan pequeños se pierden y quedan pixelados conforme va evolucionando el proceso de capturar en imágenes a este animal. Sin embargo, la combinación de colores nos da una buena idea para poder compararla con algunas otras especies o ejemplares de mariposas que andan por ahí en mi biblioteca. Gracias por vernos y conserven la ecología de Chinautla, amigos. Gracias.